Volantes que de manera pacífica vine a repartir a mi voluntad, a mi facultad. Traje 50 volantes, solo 50 volantes porque no tenía dinero para más. No hablé con nadie, lo entregué diciendo simplemente buenas tardes, permítame, y a quien no me quiso recibir no se lo entregué, no dije nada, solamente publiqué hechos, lo que ustedes saben que ha pasado en Ecuador y que fuera del país se desconoce. ¿Y qué es lo que recibí? Me insultaron, me votaron, e incluso adultos... ¿Por qué fueron dos personas y acá hay más de dos mil? No, 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 me refiero a las chicas que me rompieron acá. Acá hay un montón de gente que no te dice nada, ¿no es que te vieron? No, les estoy diciendo a usted. Por eso no va a eso. No soy clarín ecuatoriano, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, no estoy provocando, no estoy provocando, estoy entregando papeles. ¿Por qué no hablás conmigo que yo te estoy hablando? Yo lo que te digo es que acá hay un montón de gente. Hay un montón de gente educada. ¿Tres personas que te agredieron no puedes decir que...? Son dos personas que me agredieron acá y lo estoy contando. Y las personas adultas de acá también me están votando de mi propia facultad, siendo yo ecuatoriana, cuando lo único que estoy haciendo es entregar papeles. ¿Vos entendés que están en un país donde están queriendo sacar a los extranjeros de la escuela pública y vos venís a una escuela pública siendo extranjera, hacés un acto de este tipo cuando nuestro gobierno nacional, el gobierno que quiere expulsar a los extranjeros y que nos dice que los males de este país son los extranjeros? Yo no tengo problema si tuviese que pagar alguna cuota para estar acá. Bueno, yo no quiero que vos pagues una cuota para estar acá. Para mí, el que está viviendo en el sur de Argentina es argentino. Entonces, ¿cuál es el problema de que yo venga acá? Yo trabajo, tengo papeles en reglas, acabo de donar sangre esta mañana, no le hago daño a absolutamente a nadie. Solamente he venido a compartir la información que acá no tienen. No le ha faltado el respeto a nadie. Ni siquiera cuando me golpearon porque me empujaron. No, perdóneme. No nos interesa. No nos interesa. No nos interesa. Yo... Así funciona la libertad de expresión. No, la libertad de escuchar. O sea, no. No te queremos escuchar acá. Pero yo no vine que me escuchen. Vine a entregar papeles. Si no lo querían leer, lo guardaban. Se acababa. O no lo recibían. Bueno, pero nadie te agredió. Agarraron 50 papeles, 48 te lo agarraron y no te dijeron nada. Me rompieron la mitad de los papeles y me golpearon. Le enseño cómo quedó mi pecho después de que me golpearon. No hace la anuncia, si querés. Pero si querés te pago los 50 para que lo vuelva a hacer. No es la modalidad romper. No me interesa eso. No me interesa eso. No entiendo qué es lo que te querés llevar de acá. Porque 50 papeles no van a cambiar. No van a cambiar. Si de 50 personas, 10 se enteran de las cosas que nosotros sufrimos allá. De la cantidad de muertos que tenemos. De la cantidad de estudiantes que ya no pueden ingresar a la educación universitaria. ¿Cuánto pensás que 50 personas se van a enterar de eso acá? Quien pueda leer puede hacerlo. No hay ningún problema. Yo digo que no me parece que sea el ámbito, pero tampoco respaldo que te hayan agredido. Ahora, no quiero que haga un video diciendo estoy acá, me agredieron. Me parece que fue una situación de suplicar. Lo estoy transmitiendo en vivo para que no se pueda editar. Yo te digo que el ámbito donde vos estás diciendo que sos extranjera y que mi bienvenido sea, que todos los que estamos en el suelo argentino tengamos educación pública, salud pública y todo. Y me parece perfecto. Y quisiera que mi país sea igual y que no le roben el dinero a los jubilados. Y que los estudiantes universitarios puedan ingresar todos de verdad a la universidad. Ese es el gobierno nuestro ahora. No que los limiten. Ese es el gobierno nuestro ahora. Perfecto. Si usted reclame por su gobierno, desde donde esté, si usted está en Canadá, en China, en Venezuela o en Colombia, y Macri, usted está en contra de Macri, y Macri se presenta allá, usted enséñale a la gente lo que hace Macri. Yo no puedo hablar de política argentina porque yo respeto mucho la política argentina. No me puedo meter en eso. Yo me meto en mi país, en las cosas de mi país. Pero vos estás viviendo acá, vas estudiando acá. ¿Cómo no vas a hablar de la política de acá? Porque prefiero evitar este tipo de conflictos, este tipo de incidentes, este tipo de agresiones. Nosotros identificamos a Correa como un exponente totalmente distinto a Macri. Porque no saben cómo es Correa. Ustedes no saben. Si ni siquiera quieren leer cómo arrastraron a los estudiantes de colegio, cómo los policías los persiguieron, les rompieron la cabeza a los estudiantes, el estudiante que quedó en coma. Vos me estás diciendo que yo no sé y que vos sabés... Los denunciantes muertos. Los denunciantes muertos. ¿Sabe quién es Fausto Valdivieso, el periodista asesinado? ¿Sabe quién era el general Gabela, el general asesinado? ¿Vos sabés que a Nismas le dijo que lo mató Cristina? Y no lo sabemos todo eso, lo mató Cristina. Yo solamente soy presidenta. Está bien, pero te digo que la política es así. Yo te digo que yo no lo veo por lo que Correa es. La política no tiene por qué ser de violencia. No, eso lo comparten. Entonces, ¿por qué se permite la violencia? Pero pará, escuchame, vos vení acá. Yo tengo una imagen de Correa y vos me la querés destruir. Yo no le quiero destruir ninguna imagen. Eso no puede. No, está bien, pero yo prefiero que me filme a mí hablándole bien y que no se lleve una imagen que está diciendo que... Yo no le quiero destruir la imagen de Correa. Le estoy enseñando ejemplos. Nadie me agredió. Yo no soy ninguna mentirosa. Yo no soy ninguna mentirosa. Usted habló en feos términos conmigo, pero usted a mí no me golpeó. La joven... Las dos jóvenes que vinieron acá... Sí. ¿Perdón? Estoy hablando con alguien. Yo a usted no le faltaba el respeto. A usted debería ser más educada y no venir a ir a un acto. El acto empieza a las seis y media. No son las seis y media todavía. Y no estaba hablando. Y no estaba hablando. Discúlpame. En Argentina hay libertad de expresión. Solo se puede hablar de lo que a ustedes les gusta. No es así. Yo ni siquiera estaba hablando. Estoy entregando volantes. Volantes. En silencio. Me acerqué de la siguiente manera. La transigencia que vos denunciás es la misma que tenés vos. Por supuesto que no. Yo te estoy hablando del ámbito que no da para lo que estás haciendo vos. Y vos me seguís diciendo que te agredí. No vine con un megáfono. No hablé. No grité. Solo me presenté. Lamentablemente yo quise que te llevara otra imagen. Yo quería que te llevara otra imagen. No te la querés llevar. No puedo hacer nada. ¿Qué otra imagen? ¿Qué otra imagen? Acá hay muchísima gente educada. Lo que hay muchísima gente. Hay muchísima gente educada. Y eso no lo va a cambiar nada. Yo me estoy refiriendo a personas violentas. Y tampoco quiero que me diga ignorante porque vos pensás que yo no conozco a Correa. Porque no pienso lo que vos pensás de Correa. ¿Cuántos helicópteros group se compraron a la India con sobreprecio? De esos helicópteros group ¿cuántos se cayeron? No me acordás con el tema de la corrupción. Porque con la corrupción estamos... ¿Cuántos helicópteros se cayeron? Estamos botando al gato este. Cinco helicópteros se cayeron. Estamos botando al gato este. ¿Sabe qué le pasó al general que denunció la compra de esos helicópteros? Lo mataron. Lo mataron. Siempre lo mismo. ¿Ustedes sabían eso? Pero acá denunciaron la justicia. ¿Ustedes sabían eso? Denunciaron la justicia. Funciona igual acá. ¿Ustedes sabían eso? Son denuncia tras denuncia tras denuncia. Dígame, ¿ustedes sabían eso? No sé si lo tengo que saber. Yo hablo de una macroeconomía. Se lo estoy enseñando nada más. Pero no hay el ámbito este. Tengo una constitución que prohíbe el endeudamiento superior a 40 mil millones de dólares. Hoy tenemos más de 60 mil millones de dólares en deuda gracias a Correa. Parece que el gobierno de Macri, la verdad. ¿Por qué? Parece que el gobierno de Macri. Parece que al final Correa igual a Macri. Y sí, es muy parecido a Macri, pero no lo ven. Yo no lo considero así. Porque no lo ven. Porque esas cosas no las saben. Y esas cosas les estoy enseñando de manera pasca y calmada. Solo con volantes. Yo no me voy a convencer a mí. Si vos no me vas a convencer, yo no te voy a convencer. Pero le presento a usted un papel. Y si no lo quiere entender, ya está. Ya pasó. No hay ningún problema. Ya se te acabaron los papeles. Lo que no pueden hacer. Si querés te puedo prestar para que otro día en el monumento repartas más. Porque acá no hay la mujer. Yo te puedo sacar. Si te rompieron 50, te pago para que hagas 100 copias o 200. Pero no hay ironía. Te lo presto. Porque te rompieron tu dinero. Pero andá al monumento. Andá a la Platonal Córdoba. Yo soy aceitero. Estamos en Huelva. Estamos en Huelva. Hoy fuimos a hacer una manifestación y repartimos la calle. Pero no voy a hacer un escándalo. Mi verdad no es la verdad. Yo no vine a hacer ningún escándalo. ¿De qué manera estaba yo? ¿De qué manera estaba yo? Buenas tardes. ¿Estás diciendo que no corresponde a la agresión? Ya está. Pero no es la agresión de toda la gente que está haciendo. Yo no he dicho que todos me agredieron. Yo no he dicho que todos me agredieron. Ya está. Yo intenté que te llegara a otra sensación y que no arme un escándalo. Yo no estoy armando escándalos. ¿Quién me golpeó, me rompió los papeles y me gritó? No, 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 no intentábamos. Ya lo hicimos. Le tengo otra idea. Ya está. No, no me tardas. No me tardas. Ya le dijiste todo lo que tenía que decir. No me puedo quedar. Me tengo que ir. No, no. Estamos diciendo que no agregamos más. Aquí está. No, no, no. Yo no me agregamos. No, no, no. Yo no me agregamos. No, yo no me agregamos. Yo no me agregamos la cara. Es un espacio público. No, yo no me agregamos. Es un espacio público, mirá. Es un espacio público habitable. Me puse te la cámara en la cara. Mirá. Miren, me agregamos a todo. ¿Qué miedo hay? No, no, me agregamos. Por favor, me agregamos. ¿La puedo quedar? ¿Tengo que pedir permiso para quedarme? Una vez más